Muy bien, y hola, soy Lish. Hola, soy Bash. Y bueno, amigos, esta vez realmente no teníamos planeado hacer este video, pero es que salió una noticia que sé que muchos están conmocionados por todo. Exactamente. De hecho, no íbamos, o sea, nos dijeron la noticia y la verdad nos puso felices. O sea, estábamos alegres. No estábamos seguros si traer un video al canal o no, porque necesitábamos un poco más de información al respecto. Exacto. Pero hemos recibido una información lamentable. Sí, o sea, muy, muy lamentable. Bueno, vamos a comenzar. Primero, lo que se nos informó, así es, tenemos doblaje latino de Hanyo Noya Shajime. ¡Qué genial! Nuestras plegarias fueron escuchadas. Exactamente. Yo ya no venía a venir, de hecho, por todos los doblajes que han estado haciendo, o sea, se veía que Hanyo, obviamente, iba a tener un doblaje en latino. Exactamente. Doctor Stone, Jujutsu Kaisen. Bueno, hay una lista enorme, ya que hay varios contrincantes con doblaje. Está Crunchyroll, está Funanimation, que ahorita está sacando doblajes. Creo que en Netflix también hay animes con doblaje. Exactamente. Existiendo Hanyo Noya Shajime, decías, es una locura que no tenga doblaje. Sí, exactamente. Más, por obvias razones, siendo el sucesor, podríamos llamarlo, de Inuyasha, o sea, besto anime de la vida. Por lo que el que gana la carrera, ¿no? Es Crunchyroll, junto con Vizmedia. Y así es, el día de hoy nos confirman doblaje latino. De hecho, se estrena el día 27 de noviembre por Crunchyroll. Súper rápido, en serio. 3pm, pues de hecho, en dos días, más que nada, ¿no? Sí, exactamente. Pero, pero, hay un enorme pero, Lish. ¿Y sabes cuál es? Que no llamaron a las voces oficiales de Inuyasha. O sea, no vamos a escuchar a Enzo haciendo la voz de Inuyasha, sino a alguien que, quién sabe quién va a ser. O sea. Gabriel Basurto, Ana Lobo, no van a estar. Que nosotros incluso tenemos audios, o sea, ¿por qué? Porque las voces, en verdad, son geniales, ¿no? Vamos a hablar de ese tema de las voces. Ajá, sí, sí, sí. Primero, primero, se me hizo rarísimo, ¿sabes por qué? Porque hace poco Crunchyroll hizo una entrevista con Gabriel Basurto. Sí, 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 sí. Y yo dije, ya, ya están preparando. Conformadísimo, ¿no? Están preparando el terreno para Haño Noya Shajime. Está clarísimo. Entonces, se viene el doblaje y, obviamente, Gabriel Basurto va a estar apartado. Sí, era bastante lógico. Pero, bueno, vamos a decir, ¿cómo sabemos que no? Bueno, recientemente ha habido varias notificaciones en Twitter debido a que Ana Lobo, la actriz de doblaje de Aome, bueno, está activa en esa red social que es Twitter. Exacto. Y rápidamente, cuando todos se enteran de la noticia del doblaje de Haño Noya Shajime, pues empiezan a decirle, oye, ya se confirmó el doblaje, tú vas a estar, ¿no? Porque estamos muy emocionados de volver a escuchar tu voz. Necesitamos que todos estén en el doblaje y, lamentablemente, ella una y otra vez confirma que no es así, que no va a estar en el doblaje. O que al menos a ella no le han informado nada hasta el momento. Pero es una locura porque ya deben de haber tenido varios capítulos y, además, el capítulo 1 de Haño. Es de donde salen los personajes antiguos. Ajá, porque algunos estaban diciendo, no, es que no se han confirmado porque ni siquiera han aparecido los actores. Pero no, desde el capítulo 1 sale Inoyasha, sale Aome, sale Seishomaru. Salen todos los que conocíamos, ¿no? Entonces, si no le han informado a Ana Lobo ni al resto del elenco, pues quiere decir que no va a haber doblaje con las voces originales. Van a haber un cambio de voces. Y es una tontería. Parece, no entiendo, no sé quién se encarga de los doblajes, de verdad. Pero parece que no aprenden. Vamos por el siguiente Dragon Ball Z Takai. O sea... Podemos decir que es bueno, ¿no? Porque hubo una mejora de animación ahí, ¿no? Pero las voces no fueron las mismas. ¿Y qué pasó? Un fracaso total. Eso es a lo que están apuntando. Y es que no sé, te digo, no sé si no conocen del mundo del doblaje. Pero ya saben, hay voces o hay series que están muy arraigadas a ciertos fandom. Inoyasha es uno de ellos. Es una serie, un anime que no es nueva, no es reciente. Ya tiene un fandom que viene arrastrando desde hace muchos años. Y obviamente todo el fandom de Latinoamérica. Porque obviamente este doblaje va dirigido a Latinoamérica. Exacto, sí. Nació con estas voces, ¿no? Las voces originales de Sechomaro. Imagínate, Sechomaro no es. Es que va a ser muy raro. Por mucho que podamos decir, ¿no? Pues las voces sí van a estar bien. Tal vez van a concordar. Pero no van a ser las mismas. Y esa nostalgia se va a perder un poco al escuchar esas nuevas voces. Que... Es que si no... Algo que queremos aclarar también para que no se vaya a tomar a mal. Es que no queremos que se tire hate, por ejemplo, a las nuevas voces. Que de los actores que obviamente van a hacer su trabajo, ¿no? Van a aportar. Y pueden que sean buenas. Pueden que al personaje en sí le quede muy bien la nueva voz. El problema aquí es la serie. Por ejemplo, tenemos el caso de Doctor Stone. Un doblaje que nos ha encantado porque las voces quedan con el personaje. Se amoldan bastante bien. Es espectacular. Entonces, aplaudes. Pero, ¿cuál es la diferencia de Han Yonoya Shehime y Doctor Stone? Y es lo que ya venimos hablando. El fandom original. Al público al que va dirigido. No sé si no haces estudio de mercado. Pero si hubieran hecho una encuesta. De prefieres ver en japonés. O prefieres ver un doblaje sin las voces originales. Entonces, creo que el 99.9% va a decir. Si no están las voces originales, yo no quiero ese doblaje. ¿No? Exactamente. No sé si están troleando. Espero que sea una troleada. Y que cuando salga el doblaje veamos las voces originales. Pero se me haría muy raro. Se me haría muy raro que Ana Lobo haya... No sé, no haya confirmado esto. Porque obviamente sería hypeante. Que confirmen que el doblaje está con ellos. Sí, de hecho sería muy genial. Entonces, no sé. Es una tontería esta. Y es que sí, reitero. O sea, puede que las nuevas voces que vayan a tener los personajes sean buenas. Porque puede quedarle otra voz. Pero el problema es la nostalgia que provoca que escuchemos otra vez. Bueno, a los actores que ya tenían. Porque obviamente estamos acostumbrados a esa voz. Por haberlo visto en nuestra infancia. O sea, Inuyasha. Un anime de renombre, ¿no? Así que ese es el principal problema, podemos decir. Pero bueno, como les decía. ¿Qué se puede hacer? Va a ser difícil. Bueno, en primera instancia, como ya había dicho. No queremos tirar hate, ¿no? Que vayan a atacar a los nuevos actores. O a Crunchyroll. Pero sí sería bueno que se haga sentir la comunidad de Hanyo, ¿no? Que en las redes sociales de Crunchyroll. Donde hace, por ejemplo, la publicación. Se confirma el doblaje, bla, bla, bla. La digan, queremos a las voces originales. No sé si ellos puedan hacer algo. Pero es que, a ver, entiendo tal vez a la parte de Crunchyroll. Porque las voces originales no salen mucho. ¿No? Es el primer capítulo. Después creo que habla a Seishomaru una vez. Hasta el capítulo ocho. Hasta el capítulo ocho. Aome y Inuyasha hablan otra vez. Pero es que van a salir. Creo que los personajes originales son importantes en este anime. Van a aparecer más. Y no sé, va a ser un fracaso el doblaje Crunchyroll. De veras. No sé qué. No sé qué estaba pensando. A ver, agradezco mucho el doblaje. Creo que todos lo esperábamos. Sí, sí, o sea, me agrada la idea. Estoy emocionada. Pero hay un claro problema, ¿no? Pero sí, bueno, si tienen la oportunidad de ir a la publicación más que nada de Facebook, de Twitter. Donde Crunchyroll confirmó esto. Pues sí, dejen su comentario. Como dije, no hate. Para que no nos veamos como una comunidad tóxica, como les digo. Pero sí hay que dejar nuestra opinión y decir... Preferiría las voces originales, ¿no? Ajá, prefiero este contenido. Es que de verdad, yo prefiero seguir lo viendo en japonés antes de verlo sin... Sin las voces originales. Tengo mucha curiosidad. Y eso sí, la voz de Moroja, Tauai Setsuna. Eso sí, tengo ganas de escucharla. O sea, no hay problema. ¿Por qué? Porque no han sido escuchadas antes en español latino y eso. Así que va a ser emocionante. De hecho, ¿saben qué? Yo estaba pensando que a Moroja le quedaría mucho la voz de Sakura Kinomoto. De Sakura Carl Captor. No sé, es locura, ¿no? Dijeron que las voces de Bombón, Burbuja y Bellota serían buenas. Quedarían muy geniales. Pero bueno, ahí sí, como en ese momento sí tienen libertad. La verdad es que elijan las voces que elijan, habría que escucharlas. Pero no tener a las voces originales me mató. Y es que... No sé, no sé. Imagínense Shishomaru sin Gabriel Basur. O sea, va a ser muy raro. Hace poco nosotros... Imagínate, nosotros conseguimos las voces. A ver. ¿Yo por qué? ¿Por qué? Crunchyroll, ¿por qué no eres como nosotros? Nosotros tenemos las voces originales en el canal. A ver. Hay presentación. Las pasamos de intro, ¿no? En los videos. Creo que los actores de doblaje habrían estado en toda la disposición de hacer el doblaje. Pero no sé qué pasó. Espero que sea una súper troleada. Y este video sea en vano. Y después digan... Ándale. No, que fue una troleada. Sí van a salir todos. No hay problema. Entonces no hay problema, pero... Bueno, ya vamos a terminar el video. Más que nada era para expresar nuestra opinión. Como dije, cuando se confirmó el doblaje yo no te iba a decir nada. Te iba a decir, hay que esperar a ver quiénes son. Que se confirmen las voces de Setsuna, Towa y Moroja. Y ya sacamos un video. Pero cuando dicen no hay voces originales, dije, tengo que sacarlo. Expresarme. Exacto. Tenía que sacarlo de mi sistema. Y bueno, ya lo sacamos. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ustedes déjenos su opinión de esto en los comentarios. ¿Qué opinan sobre este nuevo doblaje sin las voces originales? Sí lo veían, aunque no estén las voces originales. O sea, sí prefieren el japonés. No lo sé. Ustedes díganos su opinión. Y pues sería todo, ¿no? Exactamente. Así que espero que les haya gustado este video. No olviden darle like y suscribirse para seguir recibiendo noticias y ver las reviews. Además de algunas teorías locas por ahí. Y bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós.